A la prensa, a los amigos aquí presentes, entonces estamos convocados para la sesión ordinaria 05-2023, correspondiente al mes de marzo, y le solicitamos a la secretaria municipal que inicie con el pase de lista. Buenas tardes, doctor Miguel Torrella Cabral, al secretario municipal, mi señor Iguero Guillermo Jarellas, presidente del consejo, honorables medidores de todos, visitantes, en medio de la prensa. Procedemos al pase de lista. Guillermo Francisco Jarellas, presente. Pedro José García, presente. Luis Manuel Díaz, presente. Ander Emanuel Pérez, presente. Miguel Ángel Zapata, presente. Dessy Victoria Hidalgo, presente. Luis José Almanza, presente. Luis José Almanza, presente. Luis José Almanza, presente. Francis Heroselio Acosta, presente. Ramón Serafín Arroyo, presente. Luis José Antonio García, presente. Luis José Almanza, presente. Inocencia Ramón Azán, presente. Luis José Almanza, presente. Manquirelis María Félix, presente. Julián Sábas Rodríguez, presente. Julián Sábas Rodríguez, presente. Bien, comprobado el quórum de la presencia de cada uno de los concejales. Entonces, le damos inicio a la sesión ordinaria 05-2023, siendo las 12 y 12 de este jueves 30 ya de marzo. Bien, colegas, iniciamos entonces sometiendo la agenda a desarrollar en esta sesión. Entonces, levantemos la mano derecha, colega, si estamos de acuerdo con la agenda por la cual en la sesión. Bien, 12 de 2, 13 de 3. Esto necesita, ven para acá entonces. A ver, con, ok. Sí, traeme. Ok. Para que me quede con el 12 de la hora. Entonces, colegas, iniciamos con el punto número 1, corrección de actas de sesiones. Ata de sesión ordinaria 01-2023, fecha de 26 de enero del mismo año. ¿Alguna observación, colega, con esta corrección de alta? Si no hay observación, entonces levantemos la mano derecha en señal de aprobación. 13 de 3. Continuamos con la corrección de alta, de alta extraordinaria número 2, 2023. ¿Alguna corrección, colega, con esta alta? Entonces, levantemos la mano derecha en señal de aprobación. Bien, aprobado. 13 de 3. Continuamos con el acta de la sesión ordinaria 03-2023. ¿Alguna observación, colega? Sí. Eh, como siempre, la asistencia que dice el presente 9 de 13, el medidor, pero cuando luego el editar no hay 5 punta, o sea, el más o 8, por decirle esa parte. Bien. Bien, ¿alguna observación más? Entonces, levantemos la mano derecha, colega, en señal de aprobación. ¿Colega? Bien. 13 de 3. Dígamele a Nancy, que me llamo urgentemente a Foylan, que estoy tratando de... Acta de sesión extraordinaria número 4-2023. ¿Alguna observación? Si no hay observación, entonces levantemos la mano derecha en señal de aprobación. ¿Colega? ¿Colega Serafín? ¿Colega Serafín? Mantenga la colega. 13 de 3. Pasamos, ya concluido el punto número uno, iniciamos con el punto número dos, comunicaciones recibidas. al consejo de reedores Moca, Policia Español marzo 7 de marzo del 23 para la construcción de nuestras oficinas Moca, Policia Español marzo del 24 pretenden realizar una motivación breve máximo 5 minutos procurando obtener el apoyo de ustedes para la construcción de nuestras oficinas regionales o provinciales de la Asociación Dominicana de Profesores se despide el Comité Ejecutivo Municipal ADP déjenme explicar colega, no la tienen en la agenda si, lo que sucede es que con relación a esa comunicación yo le dije a Lanzo tanto a Miriam como a Iliana que no le enviara en que no le enviara en la agenda porque le iba a explicar por las razones entonces más adelante le explicaré porque ellos están solicitando se tomen cuenta para un terreno y otras cosas entonces según tengo la información en una ocasión ya le fue asignado un terreno a favor del ADP pero quería tener todas las informaciones para poder compartírselas a cada uno de ustedes y que si se fueran abordados por algún dirigente del ADP tuviesen la respuesta correspondiente bien honorables miembros de la sala capitular del Ayuntamiento Municipal la Junta de Vecinos San Luis La Rosaria sus manos reciban un afectuoso saludo el motivo fundamental de esta carta es solicitar a ustedes que dispongan de sus buenos oficios y su alta sensibilidad para la solución de muchas necesidades que nos vean y entre ellas presentamos las aceras con denes y encalles están muy descuidados siendo estos nidos de mosquitos gusanos cucarachas y ratones así como también por donde corren aguas superfactas y maravillas dos las calles de barrio Villa y Sal no tienen aceras con denes y menos amados tres el barrio Los Álvarez posee calle en mal estado a la vez que están en semi iluminadas convirtiéndose en cómplices de ladrones atracadores y antisociales cuatro la recorida de Abasco es irregular y faltan contenedores poseemos de una de una zona verde de la cual tenemos que ponerle en condiciones de realizar nuestra reunión además de que sirve para recreación por último necesitamos acondicionar y jodar los árboles de esta área verde y recorrer los espontos que hay en el terreno en espera de ser correspondido les saludo con más destina Pedro Pablo Chalas presidente francisca antonia alias secretario de la ciudad sepa lo que es que la escuela y la ciudad de la ciudad de la ciudad es que la casa hay que El señor Miguel Borrulla Cabral, alcalde del municipio de Boca, nos envíen a la coca. Le sirvamos un saludo, un saludo del tiempo que le solicito que se tome cuenta para el alquiler de un local en la casa municipal. Para la instalación de un pequeño negocio de brinda de roca, el cual nos permitirá obtener los recursos para sustentar a la familia. Yo tengo un lío ahí, creo que estoy tratando de manejarlo de acuerdo a cómo lo aprobó el consejo. Y no es fácil, el problema es mío. Ahí no hay nada, no ha querido nadie hacerlo. La gente es hipócrita, te dicen por un lado que quieren la solución del problema y por otro... Bien, concluimos con el punto número 2 y pasamos al punto número 3, el turno del honorable alcalde. Bueno, gracias, señor presidente. Dios sabe. Pero nada, la vida es así. Señora secretaria, muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes. Honorables regidores del concilio. Quiero agradecerles a quienes nos siguen por redes sociales, a los hermanos miembros de la prensa y a los que están presentes físicamente y presencialmente. Quiero, es muy breve mi intervención. Ya he coordinado con el presidente algunas cosas que no se van a someter y en su oportunidad lo haremos. Mientras tanto, quiero invitar a la misa de nueve días, señor presidente, honorables regidores, a todos los que podamos ir, del profesor Ramón Ramos. Hoy se le entregará la resolución que declaró día de duelo municipal el día de su funeral. Y en consecuencia sería muy solemne que estemos un número apreciable de miembros del consejo. A las cinco de la tarde en la iglesia, el santuario Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. Quiero, por otro lado, agradecer al señor presidente del consejo en esta última sesión bajo su presidencia en este año, al ingeniero Guillermo Ferreiras, su carta de gratitud en virtud de los logros significativos que se lograron en esta presidencia, que es un logro del cuerpo normativo en pleno y del ayuntamiento con sus dos órganos de trabajo, el órgano normativo y el órgano ejecutivo administrativo. Y destaco, señor presidente, honorables regidores, aspectos tan importantes como la definición, la ordenanza que definió los límites territoriales del municipio, la aprobación de la ordenanza que crea el reglamento sobre el mercado y plazas, aprobación de la licitación para el cobro de los servicios municipales. Igualmente, el apoyo en la resolución que se entregó para representantes de nuestra provincia de Espaillata ante el Congreso Nacional, rechazando el cambio de nombre de la calle Moca en el sector de Villajuana, Distrito Nacional. El acontecimiento, sigue diciendo el señor presidente del consejo, y la mejora de las instalaciones del salón de sesiones Carlos María Rojas, es un hecho fundamental y primordial que reconoce su apertura y la disposición de todo el cuerpo para buscar que se lograra la misma a través de la ejecución presupuestaria que hace la parte administrativa del ayuntamiento. De modo que quiero agradecer, señor presidente, a usted y a todo el consejo, que en este año, cuya última sesión del periodo de este bufete directivo, pues ha asumido con alto sentido de responsabilidad, tanto en comisiones de trabajo como en cada uno de los desafíos y objetivos que tenía que asumir con claridad meridiana, con transparencia, con deseo de trabajar al unísono, así lo hicieron. Mi reconocimiento en este sentido, querido presidente y queridos regidores. Por último, quiero informar que siento la necesidad de pedirle a este honorable consejo a través de la comisión especial que está conociendo el tema de la funeraria municipal, el ajuste tarifario, es muy importante. Recuerden que hemos acelerado bastante la ampliación de la funeraria, con dos capillas más y otras facilidades funerarias, y esto conlleva un costo operativo, que queremos sincerizarlo, dentro de la filosofía natural que tiene la funeraria. O sea, la funeraria es un instrumento importante de política social de la municipalidad y como tal entonces no podemos desnaturalizarlo. Pero obviamente ajustar dentro de la posibilidad para hacer equilibrado el ejercicio de costos, beneficios operativos, no beneficios económicos como tal, sino operativos. O sea, que se garantice la operatividad en el tiempo en virtud del costo que genera operarla. Y para eso entonces pido el beneplácito a ver si podemos adelantar en la sesión que corresponde a abril, en la sesión ordinaria, podemos introducir ya el informe definitivo sobre el tema. Señor presidente, era lo que quería informar y decir al final que van muy adelantados los trabajos de ampliación. Suponemos que en un mes, mes y algo, ya podremos hablar de la inauguración de esa parte de la extensión y anexo de la funeraria municipal para ponerla al servicio de los mejores intereses de Moca. Muchísimas gracias. Bien, con relación a esa última parte, alcalde, primero agradecerle sus palabras a través de la comunicación que le dirigimos. Le agradecemos y siempre le estrenamos nuestra disposición para trabajar por el beneficio de la gestión y de Moca. En el planteamiento que usted realizó con relación a retomar lo que se había hecho con una propuesta que se sometió a través de usted, no recuerdo si fue a final del año 2021 o a principios de 2022, pero como en ese momento era miembro de la Comisión de Finanzas, participé en ese momento en una o dos reuniones con relación a la propuesta de evaluar el tarifario o los servicios que se brindan a través de la funeraria municipal. Vamos a buscar esos documentos y quien les habla es que está como responsable de esa Comisión de Finanzas en este momento y nosotros esperamos poder concluir ese informe para la sesión próxima. Dice el señor presidente, con su venia, invitar al administrador de la funeraria para que también se comprometa a estar a la disposición con la información que se necesite de manera estéril. Creo que pudimos escuchar, ¿verdad?, los decísimos nuestros cuentos. Es una necesidad tenerlos abiertos y que se puedan ayudar suministrando la información condita a la comisión que está trabajando en este momento. Lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias, señor administrador. Alcalde, el colega Serafín quiere hacer un planteamiento para que se evalúe más adelante. Buenas tardes. Colegas y vueltas amigos que nos visitan, en medio de la mesa. Colegas y vueltas compañeras. Fíjense. Esa otra de cambio de potencia para la comisión, la singsar número municipal. ¿Qué es lo que pasa con la Fundación? Más que la cystó, porque no va a tener una sensación. Yo lo veo, una vez sonュenta' años, y así es mejor vida. Por una nada, si se vea su foto por ahí, vamos a poner en el otro, pero en el traje. No traje, traje, por ejemplo, la verdad. Nosotros debemos ver las formas de que cuando se concluya, que hay un ascensorio. Porque una persona con dificultad, si le está vuelando muy negativa, lo vete lejos por poco. Alcalde, yo creo que podemos retornar un grafo o mantener una ascensorio. Me gustaría que el administrador tenga una información socializada por todos nosotros. Realiza el beneficio de nuestros heridos municipios. Ya está todo listo, eso lleva a la ascensorio. Sí, para personas y para los ataúdes. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. ahora pero no quiero que la sesión se me salga de control pero que seguimos de colegio porque si no lo puede tratar en el turno de regidor no lo vea miguel a la misma situación de la funeraria y lo que se acaba de rara es que me siento como me siento mal si yo no felicito tanto la inquietud de la discapacidad me sentiría mal si no felicitaba tanto la intervención de colegas como la noticia que era el administrador de la funeraria municipal así que es una una iniciativa la cual nos ayuda a nosotros a encargar en razón de una ciudad pero no estábamos pensando en lo que decía el administrador con relación a subir un ataúd subió una persona en un ataúd para un segundo nivel es algo que incluso yo decía con un segundo nivel con una rampa se resuelve porque es un segundo nivel ahora más de ahí ya rampa no es posible pero cuando hablan de los ataúdes que tú me has pasado igualmente yo digo wow increíble y ahí muchísimas muchísimas felicitaciones en el turno número 4 de los regidores que iniciar con doña ramona que no tiene ningún tipo de pero me tiene que informar claro claro es que dos veces si se me va en rojo le voy a pedir a él que pica mi mamá acaso lo que pasa es para no llamar a los dos pero no tiene que pagar yo lo llamo que no llamo a usted eh mira pero hola aquí hay una cosa que es de humanidad el sereno de allá de la funeraria tiene muchos años trabajando con nosotros en el ayuntamiento ese señor tiene más de cinco años que no se le da una vacaciones pobre viejo sereniano anoche me lo presentó otra persona no fue ahí le daba vergüenza otro me lo dijo mira hábrate de esto este señor nunca le ha dado en los últimos cinco años no le ha dado vacaciones que deben revisar eso de recursos humanos conoce la administración de hecho esa información esa parte pero mire mire no no pero si es bueno yo digo para que lo revisen ya que revisen ya escucha caso porque no es humanidad no hay problema si para que le ubiquen la información para que le cae la compara si son varios años y por qué se da esa esa situación es inexplicable y es humanidad un señor de casi 70 años y es de derecho también si es de humanidad y es de derecho tome el micrófono por favor no 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 Gracias. ¿Para todos? Miren la ley dice que le sale 15 días de vacaciones anual a todo empleado público, pero también la propia ley dice que debe haber una persona para poder darle esas vacaciones a ese empleado público que le dio la ano, si no está esa persona, si esa persona... si esa persona no está para darle esa vacación a ese empleado público usted no puede dar la vacación ¿por qué razón? por la sencilla razón que uno no va a dar el profesor y por esa situación nada más no solo se debe de estar y nada más no está aquí en los medios claro que a ustedes les comenten que ya no se puede tener en los medios pero sobre esa situación hay que funcionar, ¿qué tiene en ese sentido? ahora aquí se está trabajando, se está preparando un plan para el próximo día y comenzar a dar la vacación no solamente a Rosalén sino también a la policía municipal que se les va a dar la vacación en los próximos días que van a comenzar a salir de vacaciones unos con 15, otros con 20 y así sucesivamente pero se está trabajando en ese lugar gracias capitán primero el alcalde no sabía que se estaba dando esa situación y esto ha sido importante porque no puede suceder, lo digo ya hoy mismo como abogado hay que buscar el sustituto en todos los casos porque aunque el alcalde nunca ha cogido ni antes de ahora vacaciones ni va a coger pero eso es el alcalde que quiere pero los empleados y los mismos miembros del personal administrativo todos tienen ese derecho, hay que respetar entonces me gustaría que eso ya para Rosalén se pueda regularizar he escuchado que son varios años y entonces pudiera haber sido llama la atención, pudiera ser un año pero ya con el doctor que hay un cuento a decirle nada 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 aquí en la última vez que se hizo se hizo en su administración ok vamos a regular vamos a regular ahora está muy bien muchísimas gracias gracias inicia buenas tardes ya a cada uno de los colegas de la diferente bancada a nuestro bufante directivo a la prensa, a los invitados especiales a parte del personal aprovecho este escenario para unirme a las felicitaciones de la administración que ha llevado el desarrollo de la funeraria municipal a un siguiente nivel y no sencillamente porque tenga otro nivel encima sino por la forma en la que se ha hecho política pública al servicio de los mercados desde ahí nos unimos a esa felicitación de igual forma felicitar ya con solamente un periodo más de gestión que nos quedará a partir de abril las iniciativas que el alcalde ha podido desarrollar que cada uno de nosotros y cada uno de los colegas ha podido desarrollar recuerdo que Moca no es la misma que nosotros encontramos Moca ha crecido, Moca ha cambiado Moca ha mejorado y eso ha sido por un trabajo de hombres y mujeres día y noche como decía el alcalde anteriormente sin vacaciones entregados al servicio y sobre todo dejando a un lado las banderas políticas y centrándonos en el desarrollo de la mucanidad así que me uno a esa felicitación alcalde usted lo ha hecho muy bien reciba de mí toda la admiración todo el respeto todo el equipo de la cabeza de esa administración de manera que yo sé que usted es humilde pero usted es la dirección de ese equipo y hay que honrar a quien lo merece eso era todo colegas gracias bien colega Pedro colega Avilín Armando Férez 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 Gracias a los miembros de la prensa a los distinguidos amigos que nos visitan me uno a las felicitaciones así que también como decía Cerapéen es muy buen trabajo desde el hacer de la funeraria municipal las principales quienes visitan las funerarias lo pueden decir sí que eso es un logro para todos que somos parte de esta gestión y cuando se habla de este avance nos involucra a todos nosotros por eso siempre nos preocupamos para que las cosas se hagan bien por otro lado queremos presidente también, muy buen trabajo en este año quiero alcalde solicitar que sea se ha tomado el barrio Viejo Puerto Rico con lo que son los madeles hay dos madeles en Viejo Puerto Rico la calle principal que va desde la cancha hasta el puentecito que están en un mal estado y ya en varias ocasiones nos han llamado, moradores del barrio estuvimos por allá el día de ayer y nos acordaron de esa parte le dije que iba a conversar con usted para tomarlo en consideración al igual que también lo que es la parte de Villa Bartola tiene un badén en muy mal estado en su calle principal y que quisiera que dentro de las posibilidades sabemos que usted está manejando la agenda de lo que son aceras y esa parte de los badenes pero que sea tomado en consideración que muchas gracias Buenas tardes señor alcalde mi cariño y respeto buenas tardes ingeniero Guillermo Ferreiras presidente del consejo buenas tardes Miriam Jiménez secretaria general buenas tardes Iliana el apellido de Iliana Camacho pero el segundo Camacho 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 tengo una confusión y buenas tardes a todos colegas gracias presidente por la oportunidad quiero tratar tres puntos en mi intervención muy preciso muy preciso primero llegué tarde a la previa y no no sabía cuál era la conversación que había le prometo presidente que luego de leer la misiva entonces voy a remitirle también una cartita pero creo que este año ha sido un año positivo para el consejo de regidores creo que el presidente ha sabido organizar las comisiones los trabajos han sido muy eficientes y creo que ha sido una buena gestión suya presidente en esta gestión de verdad un raro un raro gracias quiero también aprovechar el día de hoy 30 de marzo donde se cumple el 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo quiero aprovechar alcalde y quiero que no sé si usted recuerda una vez que usted era alcalde en 2006 2010 que me dijo anota eso con pluma de oro ya que me llamó ya telefónica voy a reservar el tema yo quiero que usted haga lo mismo y que con pluma de oro anote esta sugerencia que le voy a hacer mire la batalla del 30 de marzo como todos conocen fue protagonizada por un mocano José María Inver fue quien comandó la batalla del 30 de marzo ausencia de mella como jefe de armas de Santiago donde también Francisco Antonio Salcedo otro mocano fue en la parte operativa de la batalla al igual que la de Belén yo quiero proponerle alcalde porque nosotros los mocanos hemos cometido un error y es no rescatar la memoria de Francisco Antonio Salcedo y de José María Inver aprovechando la fecha del 30 de marzo como un gusto donde los mocanos y las nuevas generaciones de moca podamos apreciar un gusto bien hecho bien bonito donde otras ciudades lo tienen por ejemplo si vamos a Santiago a la fortaleza San Luis ahí nos encontramos con dos gustos muy bonitos esos dos mocanos de José María Inver y Francisco Antonio Salcedo como héroes de la batalla del 30 de marzo entonces yo quiero alcalde que para el presupuesto del año que viene pueda tomarse en cuenta la construcción de dos gustos en memoria a esos dos grandes mocanos que fueron parte importante para la fundación de la patria correcto no no una cantera de mocanos mencionamos a Francisco Antonio Salcedo y a José María Inver que fueron Tito Salcedo y fueron los que encabezaron correcto correcto gracias al alcalde Estatua 2 de mayo yo quiero presentarle a ustedes verdad para que vaya a comisión el caso de José Luis Paulino José Luis Paulino quien se ha destacado en la área deportiva y como la Estatua de 2 de mayo en su reglamento dice que debemos reconocer a los mocanos en todos los ámbitos de la vida social quiero que se que se pondere el caso de José Luis Paulino para la entrega del Estatua 2 de mayo de este año 2023 aquí está el documento si la venia tiene el el compromiso de que la comisión de cultura y la comisión que establece el reglamento pueda estudiar esa petición yo le entrego y finalmente referirme a una publicación que se hizo en Mucca sobre la ordenanza de ordenamiento territorial yo no opiné en el grupo del consejo ni opiné en ningún otro medio no vi el video yo vi el video después de todos los debates no me enteré de cuál fue cuál fue la noticia entonces creo que es justo que aproveche este escenario para que conste en acta porque las próximas generaciones una noticia que se hace se hace público y no y no tienen un documento oficial en la historia que pueda quizás aclarar algún punto en la historia en un momento en la historia como es ese caso por ejemplo en el caso de la noticia del artículo lo que vi decía que todo el consejo de regidores bueno no todos sino mencionaba que una gran parte o la gran mayoría del consejo de regidores no no tuvo participación en esa ordenanza lo que de hecho se cae de la mata porque para poderse aprobar una ordenanza necesita una mayoría de votos pero pero siendo justos siendo justos uno más que otros hicieron su trabajo y debo reconocer que el presidente y el presidente del consejo y el presidente de la comisión de planeamiento urbano hicieron grandes esfuerzos operativos para que la herramienta municipal fuera una realidad y eso hay que reconocerlo ahora lo que hay que aclarar que esto ha sido un compromiso de todo el consejo de regidores de todos y por eso quiero que eso contenga inclusive me van a permitir decir que yo recuerdo que la primera reunión que se realizó donde Mariano donde un equipo de este consejo no estuvimos todos no estuvimos todos estuvimos una buena parte iniciando los trabajos con él y dos reyes que fue la primera reunión que estuvimos puedo decir que fue una propuesta nuestra la de que el asunto del plan de ordenamiento territorial que tiene un sinnúmero de variables por ejemplo como los usos preferentes que no que no que no era posible de que incluso en esta gestión de cuatro años pudiera tener el ayuntamiento esa herramienta completa porque hay que consultar a todos los sectores incluso fue una propuesta nuestra de que primero si era posible que ordenáramos primero la delimitación de la huella urbana de la huella urbana entonces quiero dejar eso aclarado porque de verdad que fue para mí de muy mal gusto de que inclusive mencionaran de manera muy puntual a la colega Idelkis o sea para mí fue de muy mal gusto entonces yo quise animarme en este escenario decir lo que realmente ocurrió eso es un compromiso del consejo municipal en pleno y reitero mi reconocimiento al presidente del consejo y al presidente de la comisión de planamiento urbano que hicieron un esfuerzo mayor para que tuviéramos en la mano una herramienta y pueda haber sido aprobado con eso termino presidente bien la necesidad de todos los seres humanos y igualmente una felicitación a Florilán porque es una persona que ha abierto la formularidad todo el que lo necesita y felicito el hecho de que prontamente vamos a poder seguir brindando un gran servicio a la montañera en momentos tan difíciles como cuando parte un ser querido por otro lado quiero aprovechar el turno a la tarde para solicitar primero felicitar por lo que se está haciendo en la avenida en la Jotón que ha quedado sumamente pues hermoso inmediatamente entramos al municipio de Mocca en esta parte vemos el valor y la importancia que se le ha dado a esta zona y ese hermosamiento se ve sumamente hermoso por esa parte pues lo valoro y lo felicito y si está dentro de sus posibilidades dentro del levantamiento que usted va a hacer del tema de aceras y contener la avenida Antonio Guzmán es una vía sumamente importante primero por los negocios que están ahí que hay una gran parte de esas aceras que están en muy malas condiciones entonces en nombre de toda esa zona de Villa de Carolina si hubiera la posibilidad de un pequeño rengozamiento al menos de una de las dos aceras porque los ciudadanos tienen que tirarse a la calle lo estarían valorando por esa parte ciertas sus posibilidades y aprovechando las felicitaciones decirle al colega Guillermo que mi admiración como se lo ofrecí pues en la previa que tuvimos por adecentar la presidencia del consejo al igual que los demás colegas para mí es de gran orgullo ser regidora con todos ustedes y decirle que continuemos manteniendo la coherencia el respeto la responsabilidad y el trabajo y que las opiniones los criterios nuestros independientemente de la manera en la que los crecemos no permitan que nunca cambie que como dice el colega ser afín aquí todos somos hermanos y que al final de cuentas después que salimos de este escenario y fuera del ambiente político somos amigos y hermanos seres humanos que debemos de respetarnos y continuar así porque si algo debo valorar de este consejo es que no han depuesto ningún interés particular por encima del beneficio del municipio de Boca y eso es lo que aquí debe resaltarse felicidades a usted colega Guillermo porque ha sido un año de manera nos ha enseñado bastante ha sido muy fructífero hemos trabajado mucho hemos aprendido bastante y este año nos ha enseñado no solo de crecimiento a nivel político sino también personal que creo que es lo más importante que debemos destacar que muchas felicidades es que ya está hablando a presidente Guillermo Ferreira nuestra secretaria municipal Guillermo Jiménez a Liliana Camacho que magistralmente nos da asistencia a todos y no sé cómo se hace al joven cargado aquí de la parte de comunicación de este consejo a todos los que me acompañan aquí en la sala, dejado de la administración, y muy especialmente a todos mis colegas. Quiero tomar este turno primero para felicitar la gestión que ha venido haciendo nuestro presidente en el transcurrir del verano. Aquí, como he dicho en varias ocasiones, cuando llegamos, llegamos haciendo opininos. La mayoría no teníamos el conocimiento de la parte operativa de lo que era el Consejo de Regidores, aunque sí habíamos leído en la gran mayoría la ley y teníamos algún conocimiento del procedimiento. Pero, como dije, Handler asumió el primer año y abrió las puertas ese año para que todos fueran aprendiendo juntos. En el caso del colega, pues en este tercer año no ha sido la excepción, ha venido con el mismo respeto, con la misma línea de ejecución de lo que ha sido este Consejo. Porque no me canso de decir que, gracias a Dios, que pertenezco por primera vez a un consejo como este, con el sentido de la responsabilidad y del trabajo. Que ojalá que lo que venga luego, en términos personales, pues he hecho mucha afinidad con ustedes. Entiendo que es uno de los jóvenes valiosos que tiene nuestro municipio. En otro sentido, me iba a referir al tema que sucedió con la comunicación, con lo que se comunicó en un programa de MOCA sobre la ordenanza. Si es verdad que yo entendí desde un punto de vista personal, desde mi punto de vista personal, que se necesitaba tener una pieza de ordenanza para que así pudiéramos regular el desarrollo urbanístico que está teniendo MOCA y contrarrestar el uso indiscriminado de nuestras tierras férdidas. Y dediqué mucho tiempo a esta parte, siempre he estado a consul, en que esto no se hubiera podido lograr sin el sentido de la responsabilidad del Consejo Comunista. Y donde quiera que me ha tocado alternar mis ideas, lo he dicho responsablemente. No le tengo miedo en ningún escenario a tratar este tema, porque solo lo único que voy a decir allí es lo que hemos hecho con la verdad, única y exclusivamente. En estos asuntos de los programas, pues, cortan lo que uno dice, pero muchos de los que están aquí tuvieron la oportunidad de ver mi participación con el doctor Luis Díaz en un espacio que tiene, que trae una llave, que trae una llave sobre la llave, vieron mi participación y en eso, en esa última comunicación, no fue nada diferente a lo que dije ese día. Con la participación de Guillermo, de Halle, de Viverti, de Bransi, de Saltata, de todos los que estamos aquí, no hubiéramos podido tener una ordenanza si todos no tuviéramos la responsabilidad y el compromiso de que Moca necesitaba la confianza. Entonces, en ese sentido, yo, por lo que a mí corresponde, como decía el colega Halle, de manera personal, pido escuchas si algo pasó en ese sentido, la intención de la declaratoria siempre ha sido que se aclare por qué hicimos y que ganó Moca Cometa Pies. No lo que perdió, lo que ganamos. Porque tú tienes, desde que yo tengo uso de razón, estoy escuchando los problemas de las urbanizaciones y ningún consejo, responsablemente lo digo, había tenido la decisión de hacer nada. También le voy a admitir que la disponibilidad del alcalde para que esto fuera posible fue al 150%, para que pudiéramos tener esto, ponernos de acuerdo, ver qué era lo posible en ese momento que pudiéramos lograr. Y no se escatimó esfuerzo ninguno para que tuviéramos esta paz. Y lo felicito a todos, colega, porque todos se entregaron y tuvieron el sentido de la responsabilidad. Nunca pensamos nosotros como personas. Para terminar, debo sumar a las felicitaciones de la administración de la funeraria, porque también hemos hecho varias llamadas a través del alcalde y siempre se nos ha dado un trato muy exquisito, como dice el colega Lero, ¿verdad? Y siempre hemos visto que la funeraria ha venido en ascenso, ha sido un órgano que entendemos que debe seguir cuidándose para que podamos seguirle dando este servicio a los más vulnerables de nuestro municipio. Felicidades al alcalde, porque yo sé que usted está muy comprometido. Muchas gracias. 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 Marcos Guillermo, tengo que referir la de esas entre a las tres presidencias. Excelente, las tres, tanto la dejable, como la le lo hice, igual que Marcos Guillermo, porque si le damos solamente una, nos ha aprobado entre los dos, que fueron muy buenos anteriores. Se me pongo en celosos y yo no puedo tocar en esa. No. A mí es una cosa, un año de éxito, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, de mucho respeto y sobre todo muchas intenciones que ha asumido ese primer año este año al frente de la presidencia del Consejo, como nosotros realmente esperamos y nos sentimos muy orgullosos con su trabajo que han desarrollado, pero felicitamos y decirle que no solamente esta esa nueva no parió usted el presidente, sino que usted también mayoró, Guillermo, haganme de un lado y ahora Guillermo a otro lado. Yo creo que a Napola también, creo que a Napola también fue presidente, así que cuando sí también se dio el orgullo de haber tenido tres presentantes al frente del Consejo, creo que ha hecho una ley extraordinaria alta. No, me quedo en tres. ¿Fue presidente? Me quedo en tres. Debo al alcalde enfrentar la presión de la vulnerabilidad. Tiene un excelente labor en favor de la localidad. Esa persona, ese segundo nivel, tiene un valor extraordinario para ese servicio que vamos a ir desarrollando durante todo este tiempo. Igual que a mí me he hecho hablando de la funeraria, vamos a felicitar al profesor Fernando presidente. Por que ha de saludar la labor con mucha licencia, con un trato muy exquisito. Cada vez que le hemos solicitado algún servicio, hemos recibido un apoyo de él con mucho cariño como debe ser. Es decir, que nos orientamos con el sol, sele así, siendo común, siendo colaborador, y demostrarle que se pueda hacer un buen trabajo. Yo quedé al alcalde finalmente y se reunió a Serafín a un sereno, tuvo más de 70 años Serafín, lo primero que a mí me sorprendió es eso, porque una persona de 70 años, yo creo que no puede desarrollar una labor de tanta responsabilidad y el compromiso que significa eso, y el peligro que significa eso también para la gente de esa edad. Un sereno de 70 años, pero me llamó mucho más poderosa la atención el hecho de que dijo el comandante, que no había una persona que lo sustituyera para que hicieran las vacunaciones, entonces eso no es posible, y yo creo que no tengo una persona sin la mente. Primero, una persona es el año que no puede estar desarrollando la naturaleza, el ayuntamiento no, creo que no puede darse todo el tener una persona con esa edad enfrente, de una responsabilidad tan tremenda como esa, y mucho menos que haya una persona que lo sustituya. El ayuntamiento no puede estar desarrollando la naturaleza, el ayuntamiento no, pero la idea es corregirlo, pero yo no lo recibí desde 15 años, estaba ya un poco mayor, y por respeto a no moverlo, entonces hay dos opciones, o algo que ha movido, como sin venderlo, es unificante, o mantenerlo, entonces lo hemos mantenido, ahora debemos mantenerlo dándole sus notaciones. No, 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 no. No, 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 no. No hay precios de interés, de eso ya hablamos. Finalmente, el día del Picasso, me invico, el día del Picasso para el personal del consumo. Bueno, yo recuerdo que el alcalde dijo, y después cuando Feno dijo, que aproximadamente dos meses, y medio o tres meses, ya no, no, yo no tengo tiempo de tiempo, yo sé que está el trabajo, no sé que, porque yo no soy ella. lo que hay que ver es que todo el tiempo está presido el día de un Picasso con el puente peatonal es una función de eso que yo siento que va a momento con el trabajo es la estructura que es de acero se hace previamente en talleres y después se lleva allá está en la fase final siempre me han tenido un seguimiento especial, muy cercano y la información es que en los próximos días comienza ya la instalación de toda la estructura creo que de alguna manera la casa de frente sabes que cuando van a romper frente a tu casa siempre hay gente que tiene cierta posición eso hubo que trabajarlo para comprometerse y reparar en todo su entorno a la señora porque prácticamente ya le ha ido una inversión en roseta y esa cosa en la calzada de ella es que esto hubo un retraso de unos 20 días para ponerse de acuerdo gracias entonces pasamos al corto del colega Miguel Ángel Zampano buenas tardes buenas tardes a todos los colegas miembros de la prensa bueno mi turno es para una opinión acerca de de la que ya se ha tratado ya la parte de las felicitaciones al manejo que ha tenido el administrador de la funeraria municipal y del buen desenvolvimiento que que ha tenido en su administración cabe destacar que la funeraria municipal ha sido una herramienta la cual a través del alcalde nosotros hemos podido la gran mayoría llegar a esos momentos tan difíciles que han pasado algunas familias en el caso del curso un momento donde cualquiera se entere que el mundo se le viene encima y si no están las condiciones para darle el último adiós a un familiar querido bueno pues la cosa se complica más en algunos momentos hemos tenido la oportunidad de que esa parte ese brazo social que tiene la alcaldía a través de la funeraria municipal haya podido ayudarnos a ayudar en situaciones tan difíciles como esas con respecto al al sereno entiendo que ya está en recursos humanos y se ha hablado de que ya eso se está resolviendo doctor una idea es que la un aporte yo sé que quizás ya ha sido tomado en cuenta pero no está de más decirlo la mayoría de instituciones que tienen que ver con seguridad con guardianes serenes cosas así siempre tienen en su equipo un personal que se llama flota que va a ocurrir en caso de enfermedad y vacaciones también sucede en en las personas que hacen servicio nocturno acá en el hospital es decir que con una persona creo yo que 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 el departamento de recursos humanos pueda tener en cuenta para darle salida a las vacaciones de los serenos de las diferentes instancias como el campamento quizás la funeraria que pueda haber una persona que vaya cubriendo esas vacaciones que sirva estar solamente para eso entonces mayormente ese tipo de cuerpos de seguridad mayormente los que son para amanecer que son muy difíciles encontrar se necesita tener de una persona así porque no solamente para vacaciones sino para cubrir enfermedades y licencias de ese cuerpo de de vigilante nocturno eso es con respecto a lo del del señor de la de la funeraria y doctor una petición eh con respecto a al sector donde pertenemos a la parte baja yo sé que de parte de ustedes se han prestado los esfuerzos los mismos murales que se hicieron en la pared del cementerio déjame claramente la intención de que la cosa se vaya embelleciendo y poniendo bien bonita eh pero me gustaría ver de que forma porque sabemos que no está presupuestada de nada y si no podemos venir aquí a estar hablando de cosas que no son pero dentro de lo posible ver aunque sea con un plancito de limpieza eh extraordinario en la entrada de Moca por la parte base de la ciudad la cual se visualiza que comienza en la esquina de la zona franca pueda tener un operativo eh de limpieza y por lo menos hasta de un poco de pintura si se puede en algunos espacios eh viendo que en gran parte de la ciudad se ha estado tratando alguna zona y y está dando muchos resultados porque se ve muy bien eh la parte por donde pasa con este con este programa que tiene es decir que la entrada de de Moca por la zona franca es un punto muy 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 eh especial para nosotros porque una gran parte de las personas que llegan al país que ahí van por el Aeropuerto Internacional se van quizás por la condición de la carretera no entran todos por ahí pero una gran parte entran por ahí y la primera impresión que se llevan es la entrada de Moca es decir que si eso nosotros tenemos por ahí bien tratado bien bonito y si 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 es posible algo eh moral algo así y la limpieza eh sería doctor algo que beneficiaría mucho a una de esas entradas de las que tenemos muchas gracias señor presidente si me permite para una inquietud que es válida para todos abordar todas las entradas de la ciudad en materia de ornato de envejecer el ornato el entorno eh lo que eh obviamente está eh sucediendo es que también lo estamos llevando con una alianza público-privada con unos empresarios de la zona porque los costos eh son muy altos y están por encima de de los niveles de de presupuesto que tenemos eh apropiado presupuestariamente para bien muchas gracias fíjense yo no iba a hablar de este tema porque muchos colegas me lo aconsejaron pero no se preocupen que ya no me voy a alterar y la única utilidad que voy a utilizar para responder ante este tema va a ser este momento tenía intención de levantarle una carta un comunicado pero luego de comunicarme con el presidente Guillermo y el comunicarse con la persona que hizo pública este reportaje especial sobre el trabajo del consejo de los dirigidores con relación al ordenamiento territorial entonces permite no era innecesario dice por algo que las palabras se toman de quien la dice pero cuando lo que se dice es mentira es imposible que el presidente se quede callado y me disculpa yo por eso a veces hago el comentario de fortalecer más nuestras relaciones institucionales con el tema que hemos elegido porque a la gente nos molesta que nosotros trabajemos como trabajamos no a la gente a mucha gente no a todos porque hay un grupo de personas que hacen y no dejan que el otro haga si trabajamos es malo para algunos y si no trabajamos mucho mejor entonces algunos creen que es mentira lo que estamos haciendo y yo que el alcalde lo he expresado en otras sesiones que vengo trabajando con el tema de los ordenamientos territoriales antes de pensar que yo hubiese querido mirar a Regidora tengo años trabajando ese tema como para permitir que cualquiera que tenga una cámara y que quiera hacerse famoso o famosa hablando con su regidora o simplemente refiriéndose a mi persona colombrando una foto gigante como que yo tengo que ver con los problemas que están pasando en boca yo no se lo voy a permitir y es una pena que personas se quieran pegar y quieran ser reconocidos en una área de comunicación afectando la moral y el sacrificio de gente que está trabajando porque aquí todos los problemas saben el esfuerzo que hemos hecho todos de participar de reuniones de talleres de discusiones de acuerdos porque no es fácil decir que aquí no se va a organizar cuando el dueño de ese terreno quiere venderlo para hacer apartamento es fácil enfrentarse a un sector que no quiere que eso se vea entonces gracias colega Harley por hacer mención de ese tema porque no quiero que se vea aquí también la colega que es un tema que es un tema porque quien vio ese reportaje sabe que nos metieron a todo el mundo en el oído ustedes saben por qué inclusive el alcalde suena ahí en qué sentido cómo es posible que vengan a querer decir que aquí se están aprobando organizaciones que no cumplen con los requisitos un título en esa afirmación que hace esa persona está bien que el tema no tuvo trascendencia no me importa pero quien lo ve y no ve la respuesta ante lo que se publicó va a creer que es verdad y bastante que lo hemos forzado nosotros para aprobar ordenanzas para que todos los proyectos que lleguen aquí cumplan todos los requisitos para que venga cualquiera que quiera a hablar como que uno no tiene familia como que uno tiene lo que está haciendo perdiendo el tiempo no yo no estoy perdiendo el tiempo y aquí como muchos han expresado todo lo que se apruebe en el consejo independientemente que lo proponga Serafí Guillermo Marley Francis si no tiene voto la mayoría no pasa y si vota la mayoría la mayoría que votó tiene que ver con eso y en el tema del ordenamiento del ordenamiento territorial todos los regidores han votado a favor que lo dijo muy atinado el colega Luis en una entrevista que vi dio en televisión cuando le preguntaban pero fue un anoto fue un anoto y le decía pero le estoy diciendo que fue una milidad todos los regidores votaron eso se responsaban por eso destaco el trabajo de Luis y del presidente del consejo que por lo que yo he visto siempre han puesto el consejo en pleno como parte principal para los logros que hemos tenido en esta lista pero como le dije en principio que hay gente que quiere dañar y si tu ves el video y ves una parte de lo que dijo Luis y ves una parte de lo que dijo Guillermo tu vas a creer que verdad que todo se fue para una balanza pero como yo antes de dar mi opinión investigo antes de que ese video se subiera el presidente sabe que esa persona me pidió a mi que diera una declaración sobre los proyectos y que yo le dije al presidente yo entiendo que para dar esos detalles debe ser una persona que esté en la comisión de planeamiento urbano cosa que no pertenece yo voy a opinar de proyectos si yo no perteneco a la comisión le dije comuníquese con Luis presidente de la comisión o comuníquese con Guillermo lo cual esa persona me respondió no es que yo voy a hablar a favor yo quiero una persona que hable en contra y quien le dijo a esa persona que yo iba a hablar en contra quien le dijo a esa persona condicionando mi respuesta y le dije al presidente viene algo por ahí y quiero hacer un llamado al consejero para lo siguiente yo sé que muchos nos sentimos aludidos con ese trabajo no puedo decir periodístico porque no es una persona periodista no es una periodista ni un periodista no puedo decir que fue comunicacional porque tampoco es una persona que está preparado o preparada para hacer un trabajo comunicacional una gente ahí que cogió una cámara y que hizo hablar de los medios mucho cuidado con nosotros al simple video y comentario que veamos ahí crear una situación interna porque todos nos conocemos por lo menos estos tres años sabemos quien es quien y cuando pasen esas cosas vamos a comunicarnos no caigamos en el juego de esa prensa mariquista que lo que quiere poner a fulano contra fulano lo han hecho muchas veces no le sigamos en juego y para culminar esa parte en ese video ya le dije que hablaron de que estamos aprobando proyectos que no cumplen con los requisitos eso es mentira y si tienen una prueba que me la creen aquí pueden aparecer humanizaciones abiertas ilegales pero saben que hay la ordenanza ahí ¿verdad? que hablan humanizaciones ilegales cuando uno lo encuentre y vengan a pasar por eso saben a lo que se somete y decir también que hay una regidora porque no hay que poner no quiero decir de que fe cuando tú en el video pones una foto de este tamaño y cuando tú lo que expresas identifique exclusivamente a mi persona porque yo sé que yo hago muy enérgico o digo mejor en el video aquí que hablo como yo decir que una regidora al principio de la gestión hablaba muy enérgica de que no aprobaría ningún proyecto ¿cuándo yo dije eso? ¿cuándo yo dije que aquí yo no voy a aprobar proyectos? obviamente yo he estado absteniéndome y no votando por muchas razones en el 12 de hoy pero yo tengo mi derecho y nadie se tiene que meter en eso el hecho que yo no vote por algo no significa que eso es ilegal que yo no estoy de acuerdo y aquí muchísima gente ha estado en desacuerdo con Rosa y eso pasó en el primer año y ustedes saben las razones que no voy a argumentar de por qué yo me estuve de votar porque a ustedes yo se lo dije en la previa y mantengo el discurso es lo que yo estoy muy enérgica diciéndose que voy a votar por proyecto y que ahora sí me quedo calladita mira hay que tener mucha paciencia para uno ver ese tipo de acciones pero es la última vez que me refiero a ese trabajo periodístico ya el presidente hizo lo propio pero yo tenía que hablar último tema que voy a tratar aquí y tiene mucho que ver con algo que dijo el colega bueno en el chat del consejo de que a veces uno como político tiene que someterse a un tipo a cierto tipo de impurrencias y es verdad es el precio que uno paga por decidirse una figura pública y por decidir hacer política ahora bien yo no voy a permitir a nadie primero que me obligue a yo ayudarlo porque ayudar a alguien es una decisión particular y mucho menos que invada mi espacio privado como es el de mi casa yo soy política pero mi casa se arrepienta Alcalde yo no sé si usted sabía lo que estamos pasando muchos regidores de ellos también sobre todo con un fondo y mensajero que en ese nombre que trabajaba con nosotros llevándonos la agenda a los lugares primero yo no le doy mi número de teléfono segundo a nadie le permito que vaya a mi casa a pedir dinero para ayudar en lo que sea llevo tres años recibiendo mensajes de un colaborador de este ayuntamiento pidiéndome 900 pesos 600 pesos un día tres años Alcalde porque uno deja pasar ciertas solicitudes porque uno cree que el otro no gana mucho en esta institución y quiere una ayuda pero insistentemente estar llamando a uno para pedir dinero ya me está formando la paciencia sobre todo porque la última ocasión que fue donde yo reventé yo estaba en Ecuador yo no tengo el número registrado de esa gente llamándome y me acuerdo yo como ahora que era la 10 de la noche le tomo el bendito teléfono y escúrpame las palabras pensando que alguien se está muriendo ah yo soy con la que estaba en el ayuntamiento ok dígame que voy a ayudar para ver si yo puedo pasar por su casa ahora para que usted me regale 600 pesos mire yo lo mandé a uno usted sabe dónde porque me controlé y quise preguntarle que si era una emergencia porque puedo ser una emergencia y me dijo que no que su esposa no tenía cena y él quería comprarle una cena ya esa es la ocasión número yo no sé cuánto que esa persona me llama me escribe y visita mi casa le dice a mi madre que está buscando a la ley hoy porque yo le dejé algo son una falta de respeto porque él sabe dónde yo vivo porque trabaja aquí y porque lo lleva la agenda y yo le dije a él que si era una emergencia y yo soy un banco para que cuando él quiera pedirme dinero me te pido dinero lo lindo el caso alcalde que si fuera a mí ay pues quiere aquí sí pero a todos los regidores y a varios empleados incluyendo la secretaria municipal incluyendo a Ileana le pide dinero y eso es un chantaje porque si él le pide a 10 gente y él está a 10 le dan 5 a 900 pesos ¿cuántos son sin dar un golpe? ¿dónde doble? y a veces regidores pueden darle un aporte sin poder también creyendo que lo necesitan entonces ayer me volvió a mandar un mensaje en Ecuador llamo al presidente a la 10 de la noche y le digo que ese muchacho me tiene loca entonces lo que a mí me extraña es que el presidente notifica creo que a recursos humanos y él no cambia el departamento ya él no es nuestro mensaje pero yo siento que es un premio porque está trabajando en otro lugar yo no sé dónde y él me escribió ayer que amó a Bindi porque yo esa situación la comuniqué en el grupo y salieron más regidores que le ha pedido dinero entonces usted no puede tener una gente así aquí porque nosotros no estamos para esos chantajistas venían aquí a la oficina a pedir insistentemente y ahorita le estaba pidiendo a una encargada de cocina insistentemente yo le puedo dar el testimonio entonces yo en el grupo de que tienen que tomar la medida pero lo hago públicamente aquí ya se le dio una oportunidad se cambió de departamento si siguen con eso van a tener que buscar una opción y sacarlo de este ayuntamiento lo siento por los padrinos que tengan pero a mí que no me llamo que yo voy chantajista no quiero el nivel en la oficina y más tú sabes que alcalde lo más incómodo que a veces uno tiene tanto compromiso y creyendo que el otro está pidiendo por necesidad se burla de uno porque a veces uno tiene 200 pesos y se lo va pensando que lo necesita y deja de dárselo a otro que si lo necesita entonces ya está bueno tengo tres años en eso no lo había porque cuando yo traigo algo aquí en la sala es porque ya yo había apostado todo el procedimiento así que tomemos medidas con esa situación y si hay otro empleado que esté lo mismo repórterlo también a ustedes colegas porque yo no soy un banco para lo que uno gane en el ayuntamiento bien trabajado pero la gente cree que nosotros tenemos vacilito aquí vengan todos los días como que uno es un banco aquí a pedir para lo que sea ¿es cuánto? bien vengan todos los días lo único que yo he tenido es que aprenden como algo va a pasar y además es que yo conozco a su padre ustedes no se imaginan que principalmente su papá cuando pasó el que ya ve la situación de la detrás y lo que hubo con el manejo de la agenda por lo cual fue traslado ustedes no se imaginan los comentarios que tuve que recibir en contra de mí de su familia que al final ella entendía que fui yo esto lo saqué de aquí de aquí de aquí pero uno tiene que actuar con responsabilidad yo le dije a su mamá déjenoslo ahí doña porque si yo le digo por qué fue realmente probablemente usted no se sienta bien y es mejor ya evitar la cosa como que se arreglaba pero ciertamente es poco incómodo una gente que iba dos o tres veces a la semana tomando un misterio pero bien ya yo sé que el alcalde va a tratar el tema con la medida que recomienda a través del proceso humano mire con relación a a lo que ya han citado todos los colegas sobre ese recortar y realizar a una persona que de una forma u otra es cercano aquí porque nos conocemos aquí en una boca y nos tratamos cuando yo vi la información en el grupo del consejo le doy de confesar que yo partí de ahí que yo iba a traer tanto de la mañana yo no dormí más porque me ha dormido nunca nunca ustedes van a ver en mí procurar que se personalice una decisión donde estamos involucrados más de una persona ustedes nunca lo van a ver se puede interpretar que porque él habló a favor de mí se puede interpretar que yo fui involucrado para que él hiciera eso y eso nunca lo van a ver en mí ahora se lo digo que nunca yo no me manejo así a mí lo que me gusta es trabajar y por el trabajo se le conocerá ese resultado y sé que el problema también piensa lo mismo porque a pesar de que cumplimos algo el mismo día nos parecemos mucho en el pensamiento y a mí por qué se me quitó el sueño a partir de ahí porque yo sé lo que falta para poder concluir el plan de la doctora y ustedes creen con qué motivación ustedes van a apoyar lo que pasa con qué motivación se van a involucrar ustedes creen que eso es posible ante un pronunciamiento de esa naturaleza ¿por qué me quito el sueño? porque realmente a mí me preocupa la siguiente etapa que se está trabajando y si se viene a destacar a uno o a dos pero somos varios muchos somos los que formamos parte de construir esa recuerda que simplemente va a beneficiar a Boca y como todos somos de Boca y queremos lo nuevo en Boca entonces cuando tú ves que nada más se resalta a uno a dos a tres entonces espérate que yo me voy a echar a un lado igualdad que eso se muera una de las debilidades que tenemos institucionalmente en nuestro país y como yo creo en las cosas que dan resultados yo no recuerdo que se personalice yo hablé con él en unas cuarenta minutos yo quería ser un personal pero a raíz de que no se pudo fue enviando la llamada y le aconsejé en seque hasta donde lo conozco de un muchacho que no tiene hasta ahora hasta donde he podido percibir no tiene interés de hacer daño de manera personal tendrá su razón porque hizo eso no la compara porque no me gusta los reportajes que se personalicen ni a favor ni en contra porque inmediatamente usted da una señal pero eso es una cosa de él no de nosotros ¿verdad? digo esto colega y con eso cierro el tema no nada más tenemos que buscar lo que a mí se planteó en la sesión extraordinaria del mes de diciembre donde se aprobó la ordenanza que Luis o yo hemos jugado un papel en este estado un poquito más de responsabilidad pero es lo que nos tocó el que está en la posición no porque realmente nosotros que a mí en particular voy a decir voy a ver porque se nos da en manera individual y más aborreciéndonos nosotros y perjudicarnos a mi colega yo no comparto eso se lo digo con toda la característica la franquiza posible que yo pueda necesitar y acabamos de ver cómo yo me manejo en ese tema en fin colega yo le invito a todos los que quieran que busquen en el portal en el portal está en el altar de esa sesión y está estéril la misma palabra de cada una de las personas conformando el proceso municipal y así mismo está también la ordenanza que delimita el apoyo para investiguen todo el que tiene deseo de hacer un reportaje que nosotros como funcionarios públicos estamos en el portal que lo hagan que lo realicen con profundidad en la investigación no simplemente por un pronunciamiento o un capricho o cualquier otra situación que pueda pensar en la lengua de la zona entonces colega cielo esa parte y sin criterio de la cuando usted te pide sobre eso ok entonces por último colega debo de agradecer ya que ustedes y así mismo del alcalde también lo citó lo han hecho en esta sesión agradecer sus palabras no solamente tanto del alcalde como cada uno de los que conforme en este proceso municipal no solamente las palabras sino también que mi agradecimiento va por los hechos los hechos están ahí de todos los que hemos venido construyendo durante estos tres años y que han servido los primeros dos años tanto el colega Ángel como el colega Manuel que han servido de apoyo y de mucha experiencia para obtener los frutos que hemos eh logrado hasta este momento más que las palabras los hechos son los que hago y creo que cada uno conforme este consejo municipal y así mismo los demás funcionarios de este ayuntamiento hemos tratado de dar lo mejor de sí y en mi persona como esta es la última sesión ordinaria eh ya muy particular eh reitero mi agradecimiento por todo el apoyo recibido de cada uno de ustedes desde el alcalde y ustedes colegas así como también de doña Miriam Iliana Cáceres y las 10 personas que pudieron servir sirvieron de apoyo sirvieron de apoyo en todo lo que uno pudo solicitar gracias colegas y al cambio bien colegas le vamos a ir cerrando el punto número 4 para pasar el nombre de comisiones a la invitación a todos mañana habrá aquí un encuentro con la academia de ciencia creo que también viene el viceministro de ordenamiento territorial y me tomé la oportunidad de motivarlo para que lo recordamos participemos de este encuentro ya que la academia de ciencia tiene muy buenos proyectos en lo que es residuos sólidos y del viceministerio de ordenamiento territorial pues estamos recibiendo buen apoyo para que concluya nuestro plan de ordenamiento territorial aunque no vienen directamente a su mañana pero es un buen escenario para que todo pues nos papemos de los diferentes proyectos que tienen esta a las 3 de la tarde es todo lo que podamos sería muy bueno que participemos sabemos que todos tienen su agenda pero es muy importante el tema muchas gracias bien si esa continuando solicitud fecha 25 de enero para la apertura de un camino de acceso la apertura de este camino la comisión considera que debe ser en forma perpendicular saliendo desde la granja hasta la carretera Moca-Vicero de esta manera le sirve para los fines solicitados y además garantiza que no va a ser usado para otros fines o sea que este camino de ninguna manera se puede abrir en ángulo de 90 grados sino perpendicular que nosotros lo explicamos muy bien en una comisión donde fuimos cuatro más departamento de medio ambiente que fuimos al lugar los miembros de esta comisión concluyen la comisión en reunión del día 27 3 del 2003 después de estudiar el expediente sometido concluye que no tiene objeción sobre dicha solicitud siempre y cuando se haga en las condiciones antes citadas bien entonces colegas ya con la apertura de las informes del presidente del presidente de la ley de la ley de la ley de la ley a fin de que no nos utilicen a todos recientemente tuve en mis manos un caso de un amigo que quiero estimo aprecio profunda profunda y profusamente nos solicitó un camino de penetración a predios rústicos a predios rurales para sacar de su previo los productos lo evaluamos se me pidió millones yo no lo objeto al contrario si es para producir bienes agropecuarios pues perfecto entonces luego me entero de que la dirección general de mensura de catástrofe cuando se le solicita la subdivisión en pequeños lotes de 300 400 metros ustedes saben que no es para producir cuando usted divide y comienza a sacar pequeños certificados de tigros para 400 metros eso no es una fina para producir pues bien sucedió eso y cuando me entero consulto a abogados especialistas en temas inmobiliarios y a agrimisores me dicen que cuando la dirección se le solicita esa subdivisión y comprueba que hay un camino abierto le dice es posible para que se subdivida porque se puede vender por solares eso significa que es un uso de suelo indirecto que se está dando porque al final entonces obtiene el permiso de la subdivisión lo puede vender por solares y ahí todo el mundo puede decir bueno yo puedo construir cada uno en un terreno de esa dimensión su vivienda entonces se convierte en un bar se lo hago saber para que conozcan el artículo de carácter procesal y jurídico que pueden tener y lo digo de buena fe porque también yo fui confundido en mi buena fe aunque después se me pidió excusa en una reunión que yo lo invité lo invité al jurídico y a otros actores para que se dieran cuenta que yo tampoco era un sujeto y que lo hice sí, correcto y lo hice para advertir y para que corra la voz de que el ayuntamiento que está en conocimiento del caso muchas gracias por eso es un tema de la alcaldía pero yo tengo un acuerdo incluso sí porque de lo que yo hablo hace apenas semana y media quiero decir que eso puede ser con fecha anterior y no conocíamos de ese procedimiento que es del 25 de enero del 25 de enero del 25 de enero no lo habíamos conocido lo conocimos hace una semana y media el fenómeno que se había producido no lo habíamos conocido pero no hay niña 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 miren te voy a explicar que nosotros nosotros no apersonamos allá y en realidad los camiones que transitan por aquí con la materia prima de fabricar alimentos a esta grana que ellos tienen no solo la grana sino que tienen una fábrica de alimentos que suplen otros proyectos desde ahí pasan por la carretera de los Torres y verdaderamente provocan cierta incomodidad a esto y entrando por el 5 que era lo que ellos decían por eso quise ir allá el puente muy estrecho y no le permite el tiro de los camiones cuando fuimos allá el mismo Serafín Miguel Zapata la colega Baisi y que les habla y él y al monte pues en la forma que estaba planteando el camino nosotros automáticamente le dijimos que no porque se restaba a esta situación que daba un camino en ángulo de 90 grados que bueno que todos los demás quedaba aprovechable para lo que el alcalde explicó por eso le explicamos que fue un camino perpendicular que fuera rodeando todo Novilla hasta que saliera a la carretera por eso pero en este caso oyendo las consideraciones del alcalde no sé si él quisiera que no es una oposición por oposición porque en el caso de la especie que yo le nombré realmente hubo un acuerdo de que no se iba a utilizar para para los fines que lo utilizó lo que pasa es que el solo acuerdo no es una garantía de que no lo someta al que no lo pueda dar perfecto es que no es un dividido y cuando se analizó ya me retroalimentó el señor presidente me dijo que realmente se fue y las condiciones de lo que están solicitando demuestran un interés primordial para la explotación y uno pues en la investigación se puede dar cuenta si el alcalde no demora fe o no demora fe lo que pasa es que el alcalde trae a corazón malo que en verdad en salud entonces en derecho aquí se está dando dos factores de de cosas que hacen ley tanto la costumbre que viene siendo una habilidad que utilizan los urbanizadores como la jurisprudencia ya un caso que trae por ejemplo que cita al alcalde de algo que no pasó por la observación que se hizo de parte del ejecutivo en lo que se estaba solicitando entonces son los factores que que son vitales para este levantamiento que nosotros hicimos en el cual faltó ese ingrediente de que se investigara eso pero pongo en contraste también lo que decía el colega Luis Díaz presidente de la comisión de atendimiento urbano y es la falta de interés de ellos en la propuesta que habían hecho inicial es decir ellos tenían una carretera dentro de su terreno que hacía un ángulo de 45 grados o sea que andaba el terreno por la parte céntrica lo cual a nosotros nos dejaba en una laguna que podía ahorita prestarse para urbanizarse pero inmediatamente le hicimos la propuesta de que se pusiera la carretera por donde nosotros pensamos que no iba a haber una utilidad diferente a la de ser una entrada para los camiones inmediatamente se enfrentaron a aceptar lo que nosotros asumíamos y vino en ellos la buena fe de que el interés es simplemente que los camiones entren y salen en ningún momento pusieron a la gente como que objetaron lo que se les dijo ni nada es decir que por esa parte en ellos no había un interés diferente a lo de entrar los camiones pero ya por lo que se ha presentado entonces déjalo a consideración del mismo ser si yo creo que en este caso no 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 yo creo que el debate quedó claro porque con la propuesta que hizo una cosa que dio para otro fin no hay que estar no invitando a loco con esa modificación alcanzada de la calle, creo que con eso el ayuntamiento cubre de que se pueda en un futuro tener otra otra motivación entonces, colega, vamos a someter, tenemos una propuesta adicional que es cuando se vaya a pecular para que no haga nada contra lo que le estamos diciendo la aprobación tiene que ser a lo que se citó en el 5 claro 12 de 2 la Día Municipal Dominicana solicita a través de la Junta de Vidal de José Contreras una modificación a la tasación por el preso con el cual fue aprobado en principio ese terreno en el distrito municipal no se compreende entonces, colega, mi mamá continuo bueno, voy a hablar de la tasación realizada por la Dirección General de Incuegos Internos a razón de 500 pesos por metros cuadrados asciende a un total de 85,800 solicitado en compras por la señora Autia Mercedes Morales Díaz ahí está la cédula de identidad solar que está dentro de la parcela número 1-949 parte del distrito catastral número 05 del municipio de Boca distrito municipal José Contreras con un área corregida de 171.60 metros cuadrados con los siguientes colindarios ahí están los colindarios esta solicitud fue estudiada por esta comisión y en fecha 15 3-2023 con la presencia de siete regidores y el voto favorable de esta comisión no tiene objeción para la aprobación de las mismas salvo opinión contraria del departamento jurídico de este honorable ayuntamiento ahora bien paso a leerle las consideraciones del departamento jurídico me volé las formalidades honorable consejo de redores luego de un cordial saludo me dirijo a ustedes con la finalidad de emitir nuestra opinión favorable con respecto a la solicitud y aprobación de conformidad con el precio resultante de tasación asolar de la señora a los tranceles morales día cédula de identidad y electoral ubicada ubicada dentro de la parcela número 1 guión 949 parte del distrito catastral 05 del distrito municipal de José Montre con una área corregida de 171.60 metros cuadrados con los siguientes colindarios que están al norte de Lorenzo Sánchez al este calle proyecto número 01 al sur calle primero de junio y al oeste Juan Antonio Mercedes con alta estima se despide el licenciado Julio Ramírez o sea que aparte de nosotros dar nuestras consideraciones pues pedimos la opinión del departamento de Uribe muy bien muy bien el departamento del distrito municipal de José Montre bien 12 de 12 continuamos el departamento urbano conoció sobre la solicitud para desarrollar este proyecto residencial ubicado en el residencial ahí quiero hacer es estanza no es estanza es estanza 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 del paraíso estanza del paraíso entrada los torres estanza nueva este proyecto pretende construir un edificio de apartamento de cuartos niveles dos por nivel ocho en total cuenta con 10 parqueos en un área de construcción de 1.232.72 metros cuadrados esta urbanización en su contrato de venta no posee ningún tipo de restricciones en cuanto a la altura de los edificios la oficina de planeamiento urbano no presenta ninguna objeción y considera viable el desarrollo del citado proyecto el cual cuenta con las siguientes documentaciones carta de solicitud memoria descriptiva del proyecto mensura catastrales certificado de títulos copia de cédula del propietario y juego de plan este proyecto fue estudiado por esta comisión y en fecha 15-3 del 2023 con la presencia de siete regidores con el voto favorable de los siete esta comisión no tiene objeción para el desarrollo del citado proyecto bien entonces 12 de 12 declaratoria moca territorio agroalimentario en sesión ordinaria del rey don pio gracia sobre todo ante el consejo municipal la iniciativa de que moca sea declarada como territorio agroalimentario parte del proyecto busca que el congreso nacional brinda una resolución en este mismo contexto solicitando al poder ejecutivo realizar dicha declaratoria a través de un decreto presidencial una posición que sea declarado en municipios de moca como territorio agroalimentario estableciendo el poro con tres asistencias de cinco de forma unánime la comisión determina que sea acogida la iniciativa con las siguientes notificaciones primero reemplazar el término reserva agroalimentaria por territorio agroalimentario segundo en el artículo 3 establecer que sea el presidente del consejo que encabece la comisión que dará seguimiento a los trabajos para alcanzar los objetivos de este proyecto tercero el artículo 4 sobre el literal C incluir que también sea informado de este proyecto al senador de esta provincia en consecuencia reemplazar el término de diputados por legisladores sobre el literal D no establecer un plazo con fecha libre por último eliminar en su totalidad el artículo 6 todos quieren el proyecto no sé si es necesario que se vea no se va a hacer una resolución y será inscrito en el libro de resoluciones entonces con la lectura del informe levantemos la mano derecha y si hay otro vacío colega la actividad ok 12 de 12 continuamos con el informe de la comisión de asuntos jurídicos sobre el reglamento para el funcionamiento del cuerpo urbano de inventores ciudadanos colega la actividad el funcionamiento para el funcionamiento del cuerpo voluntario urbano de inventores ciudadanos esta comisión estudió el expediente y sometió y se le hicieron algunos sugerencias y observaciones la cual consideramos necesaria antes de ser sometido a votación bueno dentro de las modificaciones y observaciones que se le hicieron el artículo al artículo descriptivo se le introdujo la palabra voluntario después de cuerpo es decir el título de este reglamento decía cuerpo urbano de inventores ciudadanos nosotros le hicimos las observaciones para que este ahora diga cuerpo voluntario urbano de inventores ciudadanos en el artículo 4 agregamos apertura de trochas dentro de las funciones que tenía este cuerpo no figura la palabra trocha que es una de las irregularidades que pueden darse dentro de las atribuciones que tenga este cuerpo es decir que pueda denunciar cuando vea la apertura de una trocha la cual no tenga un conocimiento de que se está haciendo en ese caso la tercera observación fue del artículo 5 literal de los deberes se anisó la salvedad de que solo pueden hacer uso en el plano de sus labores de la identificación que solamente pueda utilizar su identificación para la operación de 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 sus funciones en el artículo 7 literal se aceptarán jóvenes de hasta 16 años con cédula de menor antes de ser modificado este decía que se aceptarían jóvenes de menos de 15 años es decir entendemos que es un año de relación pero lo observamos y lo lo venimos en el mismo artículo 7 sobre la exclusión o baja al cuerpo de inspectores en el literal B corregimos sobre la ausencia inferior a los 45 días artículo 8 párrafo 1 se introdujo la comisión de planeamiento urbano del consejo de seguidores dentro de las instancias que formarán dicho órgano rector y por último en el artículo 9 agregamos los dos últimos pájaros ahí está el informe todos lo tienen y con esta observación planteada esta comisión no tiene objeción para recomendar para su aprobación el reglamento que presentamos adentro colega sometemos a votación para su consideración de cada uno de los pacientes entonces levantemos la mano derecha y la aprobación sobre este informe bien colega mantenga la mano falta bueno 12 de 12 colega aprobado el colega de Manuel hizo el comentario tendremos la visita del viceministerio del territorio con una forma de validación y y y puente en marcha de esta propuesta que será aquí mañana en Moja entonces la otra invitación tendremos estamos invocados a las 3 de la tarde donde estarán los ejecutivos de la academia de la ciencia informando sobre el levantamiento colega sobre el levantamiento de ellos prensa por la visita que nos realizaron hace ya aproximadamente tres semanas sobre el manejo de los residuos sólidos para ambas ambas invitaciones colegas es muy importante que tardemos de estar la mayoría de este consejo comandante ahora hemos hecho presente en temas de trascendencia para este ayuntamiento gracias para los con todos colegas y concluimos la sesión siendo las 2 y 15 de la tarde gracias